¡Suscríbete! ¿Qué me caen para esos gilipollas? ¿En serio se van a ir para qué? En serio, son así de gilipollas ¡Atrapada! ¡Eh, perro! ¡No me ha dado ni una, cabrón! ¡Eres muy malo! ¡Let's go! ¡Vaya manquetes tú! ¿Qué son, premade o qué? Sí, diría que sí, porque si no hubieran ido los tres juntos, ¿no? A ver, un poco XD eso, honestamente digo Vale, vamos a pillar otro arma, eh, a ver que tenemos un poco más ¿Ha sido una triple, no, gente? ¿O ha sido doble? Yo creo que... Ah, no, ha sido una doble Porque a una de ellos, a la lifeline, se la han comido ¿Cómo son así un poco? ¿Cómo son tan pacos, gente? Me refiero, eh, ¿por qué no ha tirado el tío la Q de primeras? El... el Bloodhorn ¿Blohorn? ¿Otra vez o el mismo ha sido? ¡Qué pesados! ¡Vamos! ¿Qué está con yo? ¡Vale! Voy a salir de tomar por culo de esa mierda ¿Es que es un puto bot o qué? ¿Puedo haber bot en este juego? Es que es gente un poco pocha, ¿no? ¿Por qué no me toca a esta gente en... en el Battle Royale? Me he quedado un poco flipado, la verdad En este combate, ganamos todo, apuntémonos la victoria, pelotón Vale, pues, listo, Eucalisto Vámonos, mijos Me he pedido a los tres corriendo, digo, ¿qué hacéis, coño? Vale, amigos... Ah, pero esto no es, ¿cómo se hace? A ver uno ¿What? ¿Cómo se hace? No sé Vamos a abrir Ah, y no me he comprado... Ah, bueno, me da la moza en mi que hay primera, vale Vale, a ver, por regla de tres van a cambiar de dirección Van a ir por la derecha Míralo Ah, bueno, aquí hay un tío arriba No lo creo, tío Qué pena, no se vea que estaba... Pensé que eran los dos para aquí abajo Claro, tres, perdón Me pueden curar, ¿eh? Vale, estoy safe Hostia, me cago en Dios No voy a morir, ¿eh? Me cago en diez No tenía balas en el árbol Vale Es muy malo, ¿eh? No, no empujaron Y no entiendo por qué, ¿eh? Si están viendo que van todo el rato juntos y tal Y, coxa, le estamos pegando de paliza Porque no pusean, ¿sabes? Porque no son más agresivos Pues bueno, son diferentes modos de ver las cosas Vale Vale Eh... Como voy a ir tan a saco Es que no sé qué pillarme, tú Incluso una escopetilla vendría muy bien, ¿eh? Sí Vale Vale Vale, pues... Escopetica a tope Es que si van así todo el rato, vamos a... Se puede hacer bastante fácil así, ¿sabes? Pero claro, mi equipo tiene que acompañar algo Vale Vale, están aquí Vale, llegamos por aquí Deja que lo tienen ellos primero Vale, estos son barrados también, ¿eh? Tengo a uno aquí Voy a saber cómo subir aquí arriba rápido Eh, perro Tengo a uno aquí, hijo de puta Este no es, vale No, vamos a hacerlo bien desde aquí Vamos a hacerlo así Tranquilito, pasa No sé qué es este Es el de Octane ese, como se llame, ¿no? Metemos esto No ha visto a nadie, tío No ha visto a nadie, tío Ah, ya A ver, para eso ¡Puta! ¡Bim! Parece que yo prefiero masear un arma a tope Antes que... ¿Cómo se hace eso? O buff Muchas gracias por esto Ah, por... Enchanted Encanted War Guerra encantada Muchas gracias, compañero por ese pedazo de Prime Welcome, welcome ¿Cómo? Mmm... Joder, la diferencia no vea, ¿no? K5 Estoy ahí full rata Ja, ja, ja ¿Qué tienen? Vale, no tienen a... Lo han usado muy mal, eh Al... 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 Un enemigo ¡Uh! Sentinels Despacharé esto rápido Como siempre ¿Qué mira tengo? Ah, no pongo ninguna, ¿no? Vale, están bloqueadas, vale Ok, ok Ey, armas, espérate Vale Porque no tienen recoge ni las armas, tío No sepas que sí tienen recoge, tú Al menos la pistola No hemos hecho rifles Vamos a rifler Wow Vale, vamos Perfecto Coño, me ha dado, tío Coño, me ha dado, tío ¿Se va a venir el campeón aquí? Tenemos este... ¿Cómo es...? La T, coño La T Hay que ir... Hay que ir... Hay que ir... Nos salen bien para atrás Más que fuera más... Más seguro Si, estás arrosando al cabrón, eh No lo veo, gente Vale Vale Eso alguien no Me di una puta bala, eh También tengo el campeón de esta mira Vale, al suelo, ¿verdad? Pesadilla, tío Me mata la serie, cabrón ¿Esto qué es? Ah, esto me... Me quitas la mierda, ¿verdad, tú? Ah, que... ¡Madre mía! No sabía que era esto Pensaba que era enemigo, gente Es la puta zona, tío No sabía que era, tío Joder Sería imbécil Madre mía Pensaba que era un escudo O que... No me lo sé el personaje Nada, pensé que se lo hace Vale, pasada, cabrón ¿Pero eso qué hace? Ah, está tranquilamente Intentamos que uno se ha pegado tal yendo, ¿verdad? Vale, que... No tenéis un up a dos ¿Por qué se mueve tan mal? En plan, el tema del ping o algo ese ¿Por eso? No, es que te lo prometo Después sabía que era Digo, hostia, digo Me está quitando vida Esto es para el gas este, car... No hay gas, tío En la puta zona No tiene nada No tiene nada No tiene nada ¡Hostia! Me voy a comando este, ¿verdad? No, no me voy a comando ¡Ha ganado! ¡Madre mía! ¡Hemos ganado! Porque se ha comido otra de la cementera Yo estaba flipando y digo, tío ¿Cómo está haciendo daño? Y yo estoy diciendo, vale Digo, si me meto me hace daño Y si me salgo... Tigo, no puede ser, ¿qué es esto? Y luego ya te digo, hostia, tío ¿Qué es la zona? Vale, empanado Vale, vamos a pillarnos el rifle ¿Tampoco nos deja? ¿Por qué no nos deja? Es que si no me deja eso no puede meter, la verdad No lo quiero Ah, igual tengo que mejorarlo, ¿no? Ah, tengo que mejorarlo, claro Así imbécil, tío Este Este A tope Let's go Este... ahí está Bof, esta es otra cosita, tú Vaya empanare que me llevaba, tú Me descarga entero, ¿eh? Me va a rusar, ¿verdad? No os peguéis sin mí, hijoputas A ver, esto primero ya la voy A ver, esto primero ya la voy Este sí que me gusta, gente, esta mira, es que lo trae una mierda Me dio un pelín de aumento Vale, eh... Sentinol Bof Perdón Este y con... Este Y este, ¿verdad? Lo malo, bueno, no tengo escudo, pero venga, me meto este Esto va a pedir unas buenas yolas, ¿eh? ¿Vale? Let's go Vaya que va Vamoos, primo Puede que haya gente ahora en otro Ahí Tío, van a estar en todos los otros lados Le he pegado, tío Le he pegado, pasé que claro No, me suele que no Joder, en serio, eso de que no mate de una No pute mierda ¿Está alguien conmigo? Está aquí Máquina Bueno, otro Ah, que salió uno de los nuestros Ha salido uno Me ha metido a calencia, incluso Se ha quedado aquí, mira este, que perro ¿Cómo es tan cerdo? Oh, espérate Se ha ido uno de los nuestros, estamos dos para tres, gente Pues yo no puedo pillar el rifle Porque el rifle era para cuando tuviéramos encuentros un poco así más lejanos y tal Pero literalmente tenía que rushear con ellos Vale, pues cambiamos Esto se acerca de una puta mierda Vale Vale, let's go, let's go Let's go Voy a disparatearme por el suelo De la cosa Dos para tres ¿Se hace? Por supuesto No, pero abajo, ¿verdad? Vale Ahí no puedo entrar Ah, ahí tiene un puto uno más de pez ¿Cómo están ratas, Angel? ¿Cómo son así de ratas? ¿Cómo son? Vale, para dentro tú ¿Cómo son así de ratas, gente? Que estamos dos para tres Y también te van a ratear, tú Otra vez ¿Qué pasa ahí, tío? Nah, pues ahora que ya entro Da igual, da igual ¿He dañado amigos? No, no No sé qué pasa aquí Ah, bueno Tienen que salir ellos, tú ¿En serio? Nah, tío Es una pena Es una pena Juegan todos putos ratas Estas putas hijas de perrillas, tú No, pero no A ver, yo creo que no deberían jugar así, ¿no? Entre más, son una puta pre-made ¿Por qué hacen eso? En plan, tío ¿Me estáis diciendo que estés jugando Tres tíos Haciendo la rateada padre Contra dos personas? Porque el otro no ha abandonado Tío Es una puta rata Tengo una, dos Pocos ratitas, ¿eh? La verdad Vale Ah, si disparo abajo las de ese brito ¿Pero puedo romperlas? Claro, que si estallan no les hace daño a ellos Yo creo que no conozco el mapa este Tampoco sé de dónde pegarle y tal Bueno, tío, amigo Vas tú solo Es una puta rata Son unos rancios, tío Me parece que este no debería hacer Este, por ejemplo, no debe entrar en su juego O sea, es absurdo Oye, ¿se le mete el puto cadáver de chile para adentro? De puto ratas, ¿eh? O sea, lo mato y se mete el cadáver para adentro Esa es buena ¿Esto cómo es? Vaya puto ratas de rodores, ¿eh? Vaya puta rata Vamos para atrás, vamos para atrás Es que lo que tenemos que hacer Lo que no tenemos que hacer es gente Con gente de este estilo En plan, que son unos ratones De campo Entran en su juego Es decir, si van a quedarse a campear Da igual O sea, hay que seguir la zona, ¿sabes? Guay ¿Cómo coño suba aquí arriba, tío? Porque aquí directamente Le viene de puta madre Su puto juego, ¿sabes? Quiero subir la crema, no sé si puede No hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema ¿Qué tengo por aquí? Perfecto Hay que hacerlo tranquilo, amigos Ah, encima, mira Les voy a cerrar Bueno, por lo menos Cierra aquí en todo el medio de la nava, ¿sabes? Se queda un toque, tío ¡No! Let's go Putas ratas Son malísimos estos pedazos de ratas, tío Dos para tres, tío Me parece locos, ¿eh? No, en ese momento le voy a curarme gente Porque iban a comerse mi compañero Amigo, let's go Vale, muchas ganas Aquí vamos a necesitar telegranates Incluso en vez de este Este Sí, 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 sí Hasta me paré de la silla Los ratas Son unos ratas, eh Cuidado, eh Además un puto equipo entero Y para ratonear ¿Qué más que hacen? Tirarse abajo y a ratonear, amigos Uy, qué asco de gente Uy, qué asco de gente Es una prema de entera Y se van en equipo, tío Otra vez Están ahí haciendo las gilipollas Esa, tío Hay que ser hijo de... De las mil patas, ¿eh? Vale, quieren que entremos para adentro A las ratas Aguántala, amiga, aguántala Hay que esta rata Hay que sacarla de aquí Con más ratas Con veneno Míralo ahí con el puto pixel En los mierdas Puta Me parece tonto, eh No puedo atirar Tengo que curarme Buena, venga, vámonos Aguántame, amiga, aguántame Bien, usted no muere, ¿vale? Estás en todo el medio, cabrón Estás en todo el medio, puta Estás en todo el medio Voy a acuarte, eh, amigo Estoy contigo Nos venía aquí juntos Dos para tres Y nos guiamos juntos Vamos Aquí dentro otra vez el pedazo de puerco, tío Ah, que ellos sí que me pueden disparar Qué guapo, ¿no? No No puedo ir por aquí, tío Qué pena, tío No me lo estoy creyendo Esta puta pedazo de rata ¿Cómo son así hijos de rata, gente? O sea, cómo puede haber gente existiendo así en este mundo Me explico ¿Cómo? Dos para tres Tornado igual Me ha servido bastante todo esto Pero claro ¿Es más si hasta todo? Pues sí Me he llevado varios Buah, que yo no puedo más No puedo más Es que no sé cómo funciona el tema de estos, gente En este mismo no sé qué pasaría Si gano, si perdemos o no Tú tienes cuidado Es que no lo sé, gente Tiene que apoyar a mi compañero O sea, en el momento que estemos dos para uno Mi compañero se está pegando Está muriendo Hay que apoyarle En la refraje hay que hacerla Lo malo Que no quiere que rematar al mío Pero bueno No, esto no va Van a ir otro lado de abajo, ¿no? Si van a ir aquí Están aquí Claro, es que se me pueden disparar Lo peor que tiene de eso todo el puto rato, ¿eh? Esa es buena, coño Vámonos Ahí te han derribado, tío Vale, de hecho lo han derribado entero No, ahora sí que están las ratajeras del campo, tío Que ahora sí que están las putas ratas Qué pena, ¿eh? Te digo, vaya Yo no sé Para qué Acepto a la gente O sea, yo no sé para qué la gente se Iba a decir que se compre el juego Pero es gratis Me daré vergüenza, güey Sí, pero bueno Tiene que haber gente de patón, ¿no? Ah, no puedo tener Vale, son solamente tres en total Vale ¿Algo podría venir muy bien contra esto? Es que no tengo ni idea, la verdad Además que tampoco tengo mucha idea de cómo Vale Vale Estamos full de todo Esto es todo, ¿no? Sin punto de partido A ver, lo que podemos hacer realmente es No hacerles nada O sea Que salgan, ¿sabes? Mira, de hecho Lo que tenemos que hacer realmente es irnos a zona de punto, ¿sabes? Quitarnos de estos gilipollas Que vaya a tener No me jodirás No hay que hacer nada, ¿eh? No hay que hacer nada Más que nada es por mi compi Que mi compi sí que se mete en todas las refregas Ok Loado Opale Wismat está guapa, pero... Esto es un puto trabuco, ¿sabes? Esto es un tiro muerto, yo creo, ¿no? Nada, mira, mi copia ya ha entendido El objetivo, mejor dicho La forma de jugar con la que hay que hacer a estos ¿Dónde cierra ahora? ¿En cierva? Ah, vale, cierra aquí, cierra aquí Voy a quédame aquí, por si acaso Hola, tontito Vaya guantazo le he pegado, tú Madre mía, vaya guantazo le he pegado al ratón Tú Ah, tontito, le he rescatado a la hora, crack Venga, amigo Recatado a la hora, tú, titán Al menos algún tirito se lleva, te digo Nooo, ¿por qué vas, cabrón? Tienes que aguantar simplemente ¡Hostia! Hala, ahí se ve a la frequita Vale, muy buena Bueno, me ha pasado que sí ¡Oh, qué buena esa, eh! Voy a curarme, eh Vale, dice que Está quemándose Aguantamos el clemento, amigo ¿La tira bien? Bueno, no, porque va a sacar de arriba Me voy a curar un poquito, eh Aguantame, crack No te mueras, por favor Ve, por eso tengo que hacerle yo a refraja este Ve, es que no tenemos que hacer eso, tío Uno solo, eh Amigo, a tope Vámonos, uno menos Vámonos, hijo de puta Morid Que sois unos ratas ¡Vamooos! ¡Puta, ahí! ¡Venga! Con vuestras padres a mamarla Ahora te no ganamos Me cago en su puta madre Muere de Subit, ahora sí Su puta madre, tío Sé que hay que sufrir en este juego, eh Lo retiro, gente, lo retiro Vale, estamos We are ready Tengo mucho dinero, ¿no? Dos cincuenta, uno más, tío Vale Te costo al tope, ¿no? Sí, vale ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Vaya, vale perdida, tú Ya, es que En mi compito debería pusear En plan, tío Si estás jugando todo el rato Ha sido una puta rata de campo ¡Aguántale! O sea, da igual Mira, ahora mismo aquí Sí que es una putada Porque encima le va a cerrar A ellos dentro Pero bueno A lo mejor diría Sentar en cilipollas Pero bueno Se va a picar Por aquí Y también tenía Mi Q, eh Se han encerrado What the fuck Estos tíos Eh, mira Tenemos Escudo rojo, eh Vale Vale, hay que retroceder un poquito Tiene que mocarlo, tío Qué gracioso Sabe que lo peor El coñeta me lo tiene Y no tiene ningún sentido ¿Sabes? No tiene ningún sentido Que ellos estén O sea, que tengan el escudo rojo Cuando no han hecho nada En toda la partida Vamos a subir ahora Porque huele igual De igual que ellos Espera, simplemente Ah, y pues Aguantamos, eh Voy para allá, voy para ¿Esta cuál es? Ah, no me gusta esa arma Gracias igualmente Pero no Vale, pues hay que jugarle Por aquí igualmente Pase que, uff Pues los subsidios Igual ahí arriba, eh Igual que antes Qué pena, tío Guau, es que el Craver ese Me ha dado 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 Se pone allí El puto escudo Ese de aguarro ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? No te veo No te veo Vámonos, amigo No puedo, no puedo No, qué pena, tío Me está dando una Bueno, me ha dado una rabia Perder esta partida Que te cagas, tío Mi compi es que no sé Por qué ha ido por ellos, tío Llevamos a la puta de la partida Haciendo lo mismo Y ellos igual No sé Para decirle Que son unos putos ratas Dicenme que eran Dos del mismo equipo Y el otro Era igual O peor Madre pedazo de basura De gente, tío Y este tonto Se ha ido de la puta Primera ronda Mira, 3500 de daño Tú Qué pena, ¿eh? Qué pena Una penita Pero bueno Me ha gustado igualmente Pero aún una rata Esta gente no debería estar jugando esto